...de derechos humanos en el Sáhara, el número de muertos a manos del ejército marroquí ya podría superar la centena. El Frente Polisario, por su parte, llama la atención de la comunidad internacional y advierte de que se está produciendo una auténtica, auténtica limpieza étnica en la zona. ¡Qué extraño! ¿Por qué tendrá tanto interés marruecos en el Sáhara? Si es un desierto. Una inmensa extensión de arena. Ya lo sé. Eso es que Mohamed VI tiene un gato gigante. Además, el gobierno marroquí continúa con su cerrojazo informativo. Hasta ayer ningún medio internacional había podido acceder a la zona, salvo una periodista francesa del periódico Le Monde. Hoy, un equipo de la cadena SER, encabezado por la periodista Ángels Barceló, conseguía burlar el bloqueo informativo y entrar en el ayun. Sin embargo, ha durado poco. Hace unas horas sabíamos que el equipo había sido conducido a la comisaría por la policía marroquí para contestar a unas preguntas. Se supone que es un paso previo a su expulsión. Efectivamente. Ya me imagino cuáles han sido las preguntas que les han hecho. ¿En el avión de vuelta quieren ventanilla o pasillo? Como excusa, las autoridades marroquíes argumentan que no dejan pasar a periodistas de medios extranjeros por motivos de seguridad. Vaya, ¿cómo protegen a los periodistas? Pues ya saben lo que tienen que hacer los saharauis para que no les toquen un pelo. Dejar de reclamar derechos sociales y ponense a estudiar periodismo. Vale que no van a conseguir una vida digna, pero por lo menos descubrirán el gran misterio de la profesión. ¿Por qué hacen falta cinco años de carrera para acabar entrevistando a Belén Esteban? Veamos un ejemplo de la manipulación informativa de Marruecos. Estas son las imágenes que nos llegan del conflicto en el Ayun, recogidas por testigos que se encuentran en la zona. Podemos ver una ciudad sumida en el caos y con revueltas en la calle. Sin embargo, el régimen marroquí sostiene que la situación está bajo control y la cadena de televisión oficial ha difundido estas otras imágenes de la misma ciudad en la que presentar a un pueblo tranquilo y en la que no se observa el más mínimo disturbio. Sin embargo, en un ejercicio de transparencia informativa, el gobierno marroquí sí ha difundido las imágenes reales del asalto al campamento saharaui. Vamos a verlas. Efectivamente, ahí vemos al ejército de Marruecos tomando por la fuerza el asentamiento saharaui. El frente polisario asegura que hubo 723 heridos y de hecho la información oficial marroquí coincide. Es verdad que se hicieron daño, pero porque a veces Tinky Winky abraza demasiado fuerte. Por cierto, estos días se están celebrando muchas movilizaciones en España a favor del pueblo saharaui. Por ejemplo, este sábado en Madrid a las 12 de la mañana tendrá lugar una de las más importantes que se van a llevar a cabo. Es normal. Como todo el mundo sabe, España tiene una deuda con los saharauis. Y tenemos que aprovechar esta oportunidad. Estamos en crisis y es la única deuda que podemos hablar sin soltar un duro. Mantener viva la cultura.